10 acertijos que te volverán loco. ¡Bienvenidos, exploradores de la mente! Estamos a punto de embarcarnos en un fascinante viaje lleno de desafíos y acertijos. Prepárense para poner a prueba su ingenio y descubrir la magia que se esconde tras enigmas intrigantes. ¿Listos para sumergirse en un mundo de creatividad y soluciones sorprendentes? ¡Acompáñenos en este emocionante recorrido mental! Antes de sumergirte en este emocionante viaje de acertijos, únete a nuestra comunidad. Dale clic al botón de me gusta, suscríbete para contenido exclusivo y comparte tus pensamientos en los comentarios. Únete a la diversión y a la comunidad de mentes curiosas. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Nuevo video en Misterios Revelados. 1. Los tres cofres. Frente a ti hay tres cofres. Uno de ellos contiene un tesoro valuado en millones, mientras que los otros dos están vacíos. Cada cofre tiene una etiqueta. El primero dice, aquí está. El segundo dice, aquí no está. Y el tercero dice, no está en el primero. ¿Cómo descubrirías el cofre con el tesoro? Descifrado. Si el tesoro estuviera en el primer cofre, contradiría la etiqueta del segundo cofre. Si estuviera en el tercer cofre, contradiría la etiqueta del segundo cofre. Entonces, el tesoro debe estar en el segundo cofre. 2. Convertir 6 en números romanos. En este desafío intrigante, te presentamos una oportunidad para combinar ingenio y creatividad. Observa detenidamente. Tres cerillos se han dispuesto de manera astuta para representar el número 6. La tarea es transformar esta representación moderna en la antigua notación romana. Pero con una peculiaridad. Solo cuentas con dos movimientos de cerillos para lograrlo. Sumérgete en el fascinante mundo de los números romanos y piensa estratégicamente. ¿Cómo puedes reorganizar estos cerillos para dar vida a la notación romana del 6? La respuesta no solo yace en la lógica matemática, sino también en la inventiva para encontrar la combinación perfecta. Después de analizar cuidadosamente la solución, revela que, al mover dos cerillos de manera astuta, puedes lograr la transformación deseada y presentar el número 6 en notación romana como VI. Un reto que combina historia numérica y agudeza mental. 3. Cortar el pastel. En este desafío culinario, la tarea es cortar un pastel en 8 porciones iguales para ti y tus 7 afortunados invitados. Todo con solo 3 movimientos. Imagina la esfera festiva en tu cumpleaños y piensa estratégicamente cómo lograrías esta distribución equitativa con la menor cantidad de cortes posibles. La solución ha sido descubierta y es tan eficiente como deliciosa. Con un corte vertical, un corte horizontal y un último corte lateral, el pastel se divide hábilmente en 8 pedazos idénticos. Así que la fiesta está lista para comenzar y todos disfrutarán de su porción perfecta de pastel. 4. Relojes. Este acertijo relojero te desafía a discernir entre dos relojes, uno de juguete y otro real, únicamente por su apariencia. La clave está en observar detenidamente los detalles y encontrar la pista que revela la verdadera naturaleza de cada reloj. ¡Eureka! La identificación se logra al notar que el minutero del reloj de juguete es demasiado grande para dar una vuelta completa, indicando así que el reloj real es aquel que presenta proporciones realistas. Un ejemplo más de cómo la observación minuciosa puede revelar grandes verdades. 5. Coches. En el intrigante dilema de Daniel y Mateo, quienes viajan en direcciones opuestas a velocidades distintas, la incógnita radica en determinar quién estará más cerca de París cuando finalmente se crucen en el camino. La resolución revela que, en este escenario, ambos estarán equidistantes tanto de París como de Roma cuando se encuentren. Este acertijo no solo pone a prueba tu comprensión de las velocidades y distancias, sino que también demuestra cómo el encuentro de dos trayectorias puede ser un evento equitativo en términos de proximidad geográfica. Antes de seguir con el video, te animo a formar parte activa de nuestra comunidad. No olvides hacer clic en el botón de Me Gusta, suscribirte para acceder a contenido exclusivo y compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. ¡Sigamos! 6. Acertijo de cerillos. En este desafío matemático con cerillos, se presenta una ecuación aparentemente incorrecta. 8 más 4 igual a 0. La tarea consiste en conseguir la ecuación moviendo únicamente un cerillo. La solución es reveladora y demuestra cómo un simple movimiento puede transformar la expresión. Girar un cerillo para formar una línea diagonal convierte el 8 en 0, proporcionando la corrección necesaria y desafiando la percepción inicial de la ecuación. Una prueba de ingenio que destaca la importancia de la perspectiva en la resolución de problemas matemáticos. 7. Acertijo de números. Este intrigante acertijo numérico desafía tu capacidad para percibir más allá de las operaciones matemáticas convencionales. La serie de números 13, 11, 22, 21 sigue una lógica particular. Decir los números en voz alta y basarse en cómo suenan. La respuesta creativa es 12, ya que sigue la secuencia establecida por ese patrón auditivo. Este acertijo no solo pone a prueba tus habilidades matemáticas, sino también tu imaginación y capacidad de adaptación a diferentes enfoques de resolución. 8. Acertijo de cuadros. La imagen desafía tu capacidad de observación al presentar una variedad de cuadros interconectados. La tarea es contar cuántos cuadros puedes identificar en total. La respuesta, encontrada al contar cuidadosamente, revela que hay 40 cuadros en la imagen. Este acertijo destaca la importancia de la atención a los detalles y cómo una pausa para observar puede conducir a resultados sorprendentes. Un desafío visual que agudiza tu perspicacia. 9. Bebés recién nacidos. El enigma de los bebés recién nacidos plantea una paradoja intrigante. Dos bebés nacen el mismo día, a la misma hora. Comparten la misma madre, pero no son gemelos ni mellizos. La respuesta reveladora es que son trillizos. La inclusión de una hermana más completa la sorprendente historia de este nacimiento único. Este acertijo destaca cómo las soluciones pueden estar ocultas en detalles adicionales, desafiando las expectativas y añadiendo un toque de maravilla a la lógica. 10. Números en la secuencia. La última secuencia numérica desafía a la lógica convencional al basarse en la pronunciación en voz alta en lugar de operaciones matemáticas. La respuesta es 1001, siguiendo la serie de nombrar los números. Este acertijo destaca la creatividad en la resolución de problemas y cómo el sonido de las palabras puede ser la clave para descifrar patrones inesperados. Un recordatorio de que la imaginación juega un papel crucial en el mundo de los acertijos numéricos. En este intrigante recorrido a través de diversos acertijos, hemos explorado la capacidad humana para abordar desafíos desde perspectivas creativas y lógicas. Cada enigma, desde descubrir el cofre del tesoro hasta transformar cerillos en números romanos, destaca la importancia de la astucia y el pensamiento estratégico. Además, hemos observado cómo algunos acertijos nos conectan con la historia de sistemas numéricos antiguos, como los números romanos, resaltando la atemporalidad y la versatilidad de las matemáticas. Estos desafíos no solo son ejercicios mentales, sino también oportunidades para apreciar la belleza y la diversidad de las soluciones creativas, ya sea resolviendo ecuaciones de cerillos o identificando la lógica detrás de las etiquetas en los cofres. Cada acertijo nos invita a pensar fuera de lo común y disfrutar del proceso de resolución. En última instancia, estos enigmas no solo entretienen, sino que también nos recuerdan la capacidad humana para encontrar respuestas ingeniosas y disfrutar del fascinante mundo de los rompecabezas. Y así, cerramos este emocionante viaje a través de enigmas y desafíos, revelando la magia que se esconde detrás de simples cerillos, cofres etiquetados y ecuaciones visuales. Si disfrutaste desentrañando estos misterios matemáticos y lógicos, te invitamos a dejar tu huella presionando el botón de me gusta. ¿Deseas seguir explorando las maravillas de la resolución creativa? No olvides suscribirte para unirte a nuestras futuras aventuras intelectuales. Comparte en los comentarios tu acertijo favorito o si conoces alguna otra maravillosa obra llena de intrigas. ¡Hasta la próxima, Exploradores de la Mente!